Hey amigos de Fútbol Total, espero que estén súper súper bien. El día de hoy Lionel Messi recibió al público con el Balón de Oro, así es. El argentino muestra su trofeo más preciado, ahora es el séptimo Balón de Oro de Lionel Messi. Y las redes sociales estallaron, así es Messi. Muestra su Balón de Oro en el Parque de los Príncipes y esto dice la prensa internacional del Balón de Oro de Lionel Messi. El diario más prestigioso de Francia, el diario L'Equipe, el mismo que le entregó el Balón de Oro de France Fútbol. Dice esto y tiene en portada a Messi, el Parque de los Príncipes celebra por Lionel Messi el Balón de Oro. Dos días después de ser nombrado al Balón de Oro 2021, Lionel Messi presentó su trofeo en el Parque de los Príncipes que le rindió un lindo homenaje. Esta noche, esto dicen en Argentina, una portada bastante gran dedicada al 10 de Argentina. La distinción para Messi en el PSG por el Balón de Oro. Leo recibió el cariño de los hinchas parisinos y emitió unas palabras en pleno campo de juego junto al arquero Donnarumma que terminó también premiado. Y por supuesto en Portugal, todavía están molestos por el Balón de Oro a Messi. Esto dice el diario La Bola, el más prestigioso de Portugal. Una ciudad dorada, el primer Balón de Oro en París. Muestran la foto de Donnarumma con Lionel Messi. Además, esta foto linda que es la entrada al Parque de los Príncipes. Y seguimos, pero esta vez en España porque siguen llorando los hinchas del Real Madrid por el Balón de Oro a Messi. Ya van dos días y sigue el lloriqueo increíble. Soy el chiringito de jugones. Messi ha mostrado el Balón de Oro en el Parque de los Príncipes en el encuentro PSG Niza. Por su parte, Donnarumma ha hecho lo propio con su premio al mejor portero del año. Y esta es la foto del día, Donnarumma y Leo Messi. Y volvemos a Argentina porque esto ha dicho Taze Sport. PSG, París, Ciudad Dorada, el Parque de los Príncipes se vistió para recibir al mejor arquero y al mejor jugador del mundo. Refuerzos para el club de esta temporada. Por su parte, TNT Sport también en Argentina ha posteado esto en su página. Tu capitán, mi capitán, nuestro campeón de América. Con la imagen de Leo Messi y su Balón de Oro. Además, el posteo del Paris Saint Germain. Que también dedicó varios, varios posts al argentino. Bueno amigos, yo me despido con este post de Invictos. Ahí está Leonel Messi mostrando el Balón de Oro en el 2021 en el Parque de los Príncipes. Llegó al séptimo, el mejor del año. El mejor de la época, el mejor de la historia. Esto dicen en México amigos. Por el momento eso es todo. Like al video. Si es nuevo, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao.